Cajamarca Eres chiquita y eres bonita Lunarejita color canela Eres chiquita y eres bonita Lunarejita color canela Chinita linda de lindos ojos Mi muñequita caprichosita Mi muñequita caprichosita Mi muñequita Todas las noches vengo yo a verte Con la esperanza que tu me quieras Todas las noches vengo yo a verte Con la esperanza que tu me quieras Pero contemplo mi mala suerte Y me voy llorando sin consuelo Me voy llorando sin consuelo Y donde esta la gente de San Pablo Santa Cruz San Marcos Con las manos arriba Hey hey Los brazos arriba Hey hey Las palmas arriba Eso Eres chiquita y eres bonita Lunarejita color canela Eres chiquita y eres bonita Lunarejita color canela Chinita linda de lindos ojos Mi muñequita caprichosita Mi muñequita caprichosita Todas las noches vengo yo a verte Con la esperanza que tu me quieras Pero contemplo mi mala suerte Y me voy llorando sin consuelo Me voy llorando sin consuelo Ayer me dices si, si, si Ahora me dices no, no, no Que corazón tan variable Que había tenido mi cholita Una mirada cuesta medio Un abracito real y medio Pero yo quiero cuerpo entero Toda una vida sin remedio Para Lidia Ruiz Cuba La gente de productos lácteos Agua blanca Ay, ay, ay Goza, 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 goza Ayer me dices si, si, si Ahora me dices no, no, no Que corazón tan variable Que había tenido mi cholita Una mirada cuesta medio Un abracito real y medio Pero yo quiero cuerpo entero Toda una vida sin remedio Sa, sa, sapateadito Sa, sa, sapateadito Sa, sa, sapateadito Sa, sa, sapateadito Que rico Y ahora Sopa de chochoca Para tu marido Huevito estrellado Para tu querido Sopa de chochoca Para tu marido Caldito de gallina Para tu querido Eso es lo que sabes Malcriada Baila que baila Eso Goza que goza Eso Baila que baila Eso Goza que goza Eso Y arriba, 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 arriba La gente de Chuta Banda Barca Se le di Ya me voy, ya me retiro Por aquel triste camino Hacia habrá sido mi destino Para no ser correspondido Desde el sitio Desde el sitio donde canto Hasta el rincón donde vives Llegará mi voz perdida Con mi eterna despedida La culpa La culpa tengo yo mismo Para derramar mi llanto Por haberte amado tanto Sin haberte conocido Sin haberte conocido Adorada 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 Palomita Corazón de piedra dura Amparada en tu hermosura Cuidas con mis sentimientos Música Música Desde el sitio donde canto Hasta el rincón donde vives Llegará mi voz perdida Con mi eterna despedida Música Música Papayita verde Color de maní No quieras a otro Teniéndome a mi Papayita verde Color de maní No quieras a otro Teniéndome a mi Música Y como la cosa Alexander Sánchez Yonatan Sánchez Quirós Y para Isabel Quirós Con bastante amor Que viva, que viva el amor Alex Sánchez Jajaj Vuelta, vuelta Vueltecita Vuelta, vuelta Vueltecita Vuelta, vuelta Vueltecita Música Papayita verde Color de maní No quieras a otro Teniéndome a mi Papayita verde Color de maní No quieras a otro Teniéndome a mi Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira No sabes nada No sabes ni cocinar Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira No sabes nada No sabes ni cocinar Y ahora zapatealo este exitazo Quiero emborracharte Quiero emborracharte Esta noche de tristeza y amargura Quiero emborracharte Esta noche de tristeza y amargura Subro tanto con las penas La penumbra de mi vida Que han agrandado la herida Que han agrandado la herida De mi corazón desecho Subro tanto con las penas La penumbra de mi vida Que han agrandado la herida De mi corazón desecho Y para la costa Y para la costa Sierra y selva Es Saúl Comal Lozano En Cajamarquino de Oro Y Aves Acheco de Hermanos Así, así, con la familia Lara Díaz En Chilado, Santa Cruz Goza, 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 goza Tómate un trago amigo Rey de Lara Salud, salud Y ahora los varones y mujeres zapateando ¡Zapateando! 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 Oigan mis amigos No se vuelven ni me traten El cobarde ¡Con sentimientos aún! Oigan mis amigos No se vuelven ni me traten El cobarde ¡No, no, 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 no! Todos tenemos el derecho De llorar por un cariño Cuando ese amor es nacido De lo más sonrón del alma Todos tenemos el derecho De llorar por un cariño Cuando ese amor es nacido De lo más hondo del alma Sírvame una copa, trago amargo Para disipar mis amarguras Déjeme llorar mis desventuras Por un corazón de piedra dura Y gracias por su presencia Elmer Guerrero Excepción De llorar por un corazón Para los amigos de la calzana, el rollo papá, la gente linda de Vitian ¡Eso! 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 Una mano arriba, ¡eh! ¡Ey! Dos brazos arriba, ¡eh! ¡Ey! Las palmas arriba, ¡eh! ¡Ey! Gracias Cajamarca, sí señor Hasta la próxima A veces eché para ti ¡Ey! ¡Ey!